Para que encuentres todo lo que siempre has querido Me quito del camino Para que no te estorbe, para que no te pese Haberme conocido Para que te liberes y rompas las cadenas Que has llevado conmigo Sin más yo me hago a un lado Para que no te estreses Para que estés tranquilo No más no se te olvide Que de verdad te quise Que fue por puro amor Todo lo que te di y todo lo que hice No más no te arrepientas Porque quizás me canse De ser tu sombra fiel De amar como te amé Y de tanto esperarte Para que encuentres todo Lo que siempre has querido Para que seas feliz Me quito del camino No más no se te olvide Que de verdad te quise Que fue por puro amor Todo lo que te di y todo lo que hice No más no te arrepientas Porque quizás me canse De ser tu sombra fiel De amar como te amé Y de tanto esperarte Para que encuentres todo Lo que siempre has querido Para que seas feliz Me quito del camino Gracias por ver el más ¡Suscríbete al canal!